¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Vengan! Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando a algo que realmente me encanta bastante, que me está gustando Que es reaccionar a Argentina por medio de Google Maps Sé que muchos me dicen que ya no está igual, que es diferente, yo entiendo eso, que la foto puede ser vieja Pero no deja de ser Argentina al final y puedo conocer un poco de dónde viven, dónde están Por dónde pueden caminar los que me ven, de dónde me ven y eso me fascina Yo en estos videos trato de ir a los lugares más conmemorativos, a los que siento que me llama más la atención el mapa Porque yo no lo conozco el lugar, pero pues para conocer un poco, ya sea parques, museos, cosas de ese tipo Así que espero que les guste este contenido, el de Santa Fe me fue muy bien, muy bonito, les gustó bastante a los de Santa Fe Así que nada chicos, pero ¿dónde comienza este video? Siempre comienza desde mi casa hasta la suya Así que vamos a comenzar con este video y pues... ¡Venga! Bueno chicos, ya estamos aquí en Google Maps Los que no conocen, los conocen de Santiago, esta es mi, mi, pues mi ciudad vaya, se puede decir Esta es mi ciudad, aquí es donde yo radico, por donde yo vivo, para los que no conocen se llaman Tepi Estaba viendo que tengo unos restaurantes argentinos que se llama el restaurante argentino El Quincho El asado del día, las Pampas Gear, Comedor Argentino, que algún día quiero probarlas y ir a hacer un video Y para que ustedes vean como es la comida ahí y les encante, pero bueno, no quiero hacer larga, vamos a esta parte Bueno chicos, como les dije antes, aquí es donde vivo yo, justamente en esta casa naranja que está aquí Les digo, ya no está igual, ahorita ya es de dos pisos, incluso mi cuarto está en esta zona Que ahorita ya es otra casa acá de este lado, pues de dos pisos, pero aquí está, esta es mi casa Les voy a decir por qué me gusta mi zona de ubicación Sé que es la más bonita, pero tiene algo muy bonito Que realmente aquí, a dos, tres cuadritas, esta ya está pavimentada Si se fijan, le damos hasta por acá Rápido llegamos, aquí está esta unidad deportiva Que es mi favorita, aquí vengo todas las tardes a correr Aquí vengo a tomar el sol Incluso el domingo pasado tuve un partido aquí Y pues, este, quedamos 3-2, perdimos, pero aquí tuvimos un partido Y la verdad me encanta mucho venir a esta unidad deportiva Que está aquí, tiene muchas cosas, tiene cancha de básquet Tiene otra cancha aquí en medio Este, tiene otra acá abajo, que también aquí jugamos Aquí está esta otra canchita No manches, está muy muy bonito aquí Estas son canchas donde frontón, no sé si las conozcan Donde frontón estas canchas Es tierrita normal, pero quiere decir que aquí es donde yo vivo Y por eso me encanta, pues, mi colonia Pero, ¿a dónde vamos a ir? Así es chicos, hoy nos vamos a dirigir hasta Santiago del Estero Santiago del Estero, vamos a ir a Santiago del Estero Santiago del Estero, Argentina Vamos a leer qué datos me da de Santiago del Estero A ver, dice Santiago del Estero es una provincia del norte de Argentina Ubicada en las llanuras semiáridas del Gran Chaco Al noroeste se encuentra el Parque Nacional Copo Un área forestal con jaguares, wow Armadillos gigantes Esos pokémones que hacen así bola Dice, la provincia es conocida por aguas calientes Dice, ah, ok, tienen como aguas termales De las termas del río Hondo Ah, bien Un balneario en el río Dulce Río abajo Esta capital provincial Dice, la ciudad de Santiago del Estero Fundada en los años 1550 Por un conquistador español Donde se casan los primos entre ellos Ah, yo no lo digo yo No lo digo yo No lo digo yo No lo agarren contra mí Lo dice Google Y si Google mal lo dice, es legal Es legal No se crean Bueno chicos, Santiago del Estero Parece que es toda esta área que está aquí Toda este, este, este Esta parte en rojo Vaya que si es un lugar grande Si está, si está, está grande Supongo que en ese transcurso Pues lo, lo, lo ubican varios lugares Varios pueblos Aquí se puede ver Hay muchos Me marca un montón Pero nos vamos a ubicar en Que les queda cerquita de Tucumán Mira aquí está Tucumán No, ok Vamos a enfocar en Santiago del Estero En la ciudad A ver que tal está Y vamos a la ciudad Ok, ok Parece que la ciudad se divide Porque aquí me sale la banda Y acá Santiago del Estero Supongo que es como Otra mini ciudad O algo aledaño a un lado Pero vamos a reaccionar aquí A Santiago del Estero Venga Vamos a comenzar chicos Vamos a comenzar con un Con un parquecito ¿Qué parquecito comenzaremos? A ver, ok Bueno chicos Vamos a comenzar con un centro cultural Que se llama El Bicentenario No, del Bicentenario No sé si es el puro centro de Tucumán Santiago del Estero, perdón Y vamos a ver que tal está A ver que tal está Por lo que podemos entrar al parque Venga, ok Ah, no me andes con tus chingaderas ¿Eh? Ah, mira tú Qué bonito lugar Ah, de que que estás No, óyeme Óyeme Esto está re bonito Uy, me encanta No sé por qué está ahí Eso borrado Pero, ah Qué bonito Está muy bonito este parque Muy bien cuidado Véanlo Wow Aquí como siempre las banquitas Donde se viene la gente a platicar Aquí está No mames Te estaba esperando Tengo como dos horas No llegas, güey No mames Qué onda Uno dirá, güey Bueno, che Se me hizo tarde Le haber dicho Algo así Pero si no te vamos a platicar Acá el maestro Está esperando a la señora Salir del trabajo Le juegan por mí Está muy bonito Vaya Es un parque muy bonito Pero déjame verlo Desde arriba Desde arriba Quiero verlo desde arriba Haciendo Haciendo zoom Creo que ya me perdí Coño, estaba Ok, ya lo encontré Lo encontré Aquí está Vamos a verlo desde la zona de arriba No, pues a ver O sea, no se ve muy bonita la calidad de imagen Pero está bonito, está bonito Creo que me puedo meter adentro Eso Si me puedo meter aquí Puedo caminar por los pasillitos Donde estaba Muy bonito, muy bonito Que este monumento aquí es Seguro algún español El conquistador ¿Será? No alcanzo a leerlo No, no alcanzo a leer Quería ver si voy a leerlo Pero no Ok Es una estatua de algún español seguro Creo Puedo creer No quiero equivocarme Pero vaya El parque este va a empezar Este parque empezamos Está muy bonito Igual que estas bancas ¿Qué contarán? No quiero saberlo Pero han de contar De todo un poco Ahora chicos Nos dirigiremos A la casa de gobierno Casa de gobierno Donde viven las Ratas Tuis Ok Parece que esa es la casa de gobierno Santiago del Estero Pues como siempre Tiene que ser un lugar Grande Bonito Tiene que ser Porque pues ahí viven Todos ya saben Quienes viven ahí Los que no No sirven al pueblo Pero pues ahí los ponemos nosotros De todos modos Ok Estoy tratando de buscar El ángulo más Más llamativo Más bonito A ver Que notar Ah que Me gusta esta vista A ver Me gusta Ah que esta vista Me gusta Me gusta Se ve que esta grande Se ve que esta grande Cuanta rata tuya Habrá por aquí Seguro un montornal Pero bueno Está muy bonito Este lugar Ahorita que se me hacía Muy bonita Me gusta Esto me encanta Aquí usamos botes de basura Pero eso está muy chido Y ver que basura Se ve un poco más limpio Acá alguien Huevorazo Dijo Ahí tíralo Lo tiro El cesto Está aquí Tu vaso Júntale Híralo aquí Si tú ya vas pasando Y ves que está esto tirado Júntale Híralo aquí Hace labor No perdemos Nada por hacer Ese tipo de De labores Bueno bueno Está muy bien Ese lugar me gustó Está muy bonito Hay mucho lugar Para ver aquí Y que más está Parque El encuentro Parque Del encuentro Ah mira Tiene como un ¿Qué es esto? Parece una concha acústica Esta que está aquí No manches Espero poderla Poderla ver Desde aquí mínimo Desde aquí A ver ¿En qué lado estaba? No me voy a estorbar Esta cosa No me voy a dejar Verla desde ahí Qué mal peo Pero aquí está muy padre También Este también Está bonito Está tranquilo Se ve tranquilo Se ve solo La realidad Supongo que por la hora En cuando pasaron A hacer el video Porque pues Obviamente El solazo Que está ahorita A esa hora Para ir en el parque Pues como que no daba Pero está 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 bonito Esta parece una unidad deportiva Como la que yo tengo Al parecer Oh si Es una unidad deportiva Es una unidad deportiva Aquí pista de atletismo Wow Esta de qué La sección de Bicicross Ah Esta con madre Esto no hay aquí Esto no hay aquí Bien hay de todo Cancha de béisbol Esta parece de fútbol ¿Esta qué es? Ah cabrón No le hayo forma a esa Ni idea Acá hay como una concha acústica Donde se hacen como conciertos ¿No? Si no me equivoco Algo así Está muy bonito este lugar No mames Pista GoCars ¿Es de GoCars? No Cardro Cardodromo Puede ser que sea de GoCars Esa está muy Cool Este es un campus ¿O qué? Está muy grande Está enorme en realidad Vean aquí Más cosas adentro ¿Qué? Esto se ve muy Muy de ciudad Me gusta esto Pero ahorita no voy a ir para allá Ahorita le voy a estar dando aquí De este lado Wow Quiero ver el cementerio Esto Sé que van a decir muchos Que tiene que ver un cementerio Pero un cementerio Es un cementerio Y no voy a poder entrar No me vayas con esa Yo quería poder entrar No No quería ver desde afuera Qué mala onda Quería que Quería que Que entrara Pero igual vamos a verlo Desde lo alto Wow Yo pensé que se iba a poder Así como aquí Pero no No hay ni fotitos Ni nada del cementerio No hay nada Pero igual está Ya está full Vamos a reconocer que ya está full Pero son de esos cementerios Seguro de que tienen como Capas Capacidades hacia abajo Para Para no Ya no se ve que no cabe nadie más Aquí está otro parquecito Se llama Plaza Malambo Ok Está pareciendo que va a estar No me dejan entrar a muchas Pienso que va a estar un poco Sola Ah es una plaza chiquita Es una plaza pequeña Ok Pero me encanta De todos modos Está muy bonita Tiene muchos asientos Eso sí No tiene nada de sombra Pero espero que la gente De venir aquí en la tarde Tomarse un maticito A platicar con la gente Traer a su Que tiene un bebé O un niño Para que ande jugando por aquí En la resbaladilla Está bonito Y se ve que es como Más en una colonia Más que una zona céntrica Vamos a ver Que hay aquí Dice Frente cívico Ok Será como que cuida el parque No sé Ah como me encanta ver Este tipo de cosas Yo sé que hay casas Que tienen que ver Pero me siento así Ver las calles Es como de Wow Estoy cerca O sea Yo si fuera a Argentina Quisiera andar entre las colonias Así wey Estas partes Wey Estas partes donde Donde me voy a sentir Como en casa Eso está muy bonito Wow Aquí es como Se puede ser que también Pueda ser como tipo Payasitos Y vayan así a Aquí ver a la gente Wey Ya caminó creo Pero ahorita voy a ver Una tiendita Quiero ver una tiendita Vamos a ver Era como una muchachita Con su hermanita Ahí están ellas Las habían mandado a comprar Creo que la niña Traía unos chicles Y esta chica Traía como un Algo Algo en cartón No sé que sea Pero era algo En cartoncito Y fueron a comprar Qué bonito Otra cosa Que llevaba mucho de atención Bueno aquí estaban estos weyes Echando la hueva Veanlo 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 Aquí el perro Al pedo Pero está interesante No lo que gusten Esto wey Las tienditas Wey Las tienditas Uta Estaba la señora Ansiedad de ruedas Como que estáis La que estaba cuidada No sabiendo que pasaba La niña La tienda se llama Sol pago Tu tiempo rinde más ¿Qué será? Pagar la luz ¿O qué? Ok Se llamaba Se llamará Además Y todavía existe Hay fotocopias Tarjetas De saldo virtual Libretas Veo que dice Bebidas Regalos Cigarros Wow Esto es lo máximo Esto me encanta Esto de ver las calles así Me da mucho gusto Me hace sentir bonito Porque sé que Alguien que ve mis videos A lo mejor de por ahí Ya visitó ese parque Ya estuvo ahí Yo digo Una persona de mí Que me conoce Ya estuvo en este parque Esto está muy muy bonito Wow Me gusta este tipo de cosas Estadio de estudiantes Ok Supongo que este es como de una cancha ¿Qué equipo juega en Santiago del Estero? ¿Dónde está el estadio? O algo así No 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 Es este Uy Güey Uy Está muy bonito Güey No Está muy bonito Lo quiero ver desde abajo Lo quiero ver desde abajo Y creo que lo voy a poder ver por dentro Que mamada Pero primero lo veo por fuera A ver A ver A ver A ver ¿Cómo está esto? ¿Cómo que? No me digas que todavía no Mames Todavía no lo hacían cuando tomaron la foto Aquí está el proyecto Y acá está como Bueno Cuando estaban armando Y qué mala onda Pero creo que en la foto Si lo puedo ver por dentro Ok Creo que si lo puedo ver por dentro Pero pero o sea Ahorita ya está bien bonito O sea Creo que me puedo meter ¡Qué belleza! No Me digas que sí No me digas que sí ¡Ah! Esta foto está con madre Aquí juega el Estadio único Madre de ciudades Dice Wow Wow Impresionante Impresionante Está impresionante Wow ¿Sabes qué? Me recuerda como una panela No sé si conozcan ese queso Tiene la forma de un queso panela Wow Wow Yo tuve que ir a ver un partido ahí Pues este está muy bonito Está muy bonito Quiero ver qué más puedo hacer Quiero ver qué más puedo hacer Aquí hay otros puntos ¿Será el mismo? ¡Ah no! ¡Ah no más! Por dentro güey ¡Oh! Ahora qué bonito Güey Esto sí llama la atención No entiendo por qué Todas las ideas Cada una tiene un color No creo que de lejos Hagan una figura Porque no se ve nada Pero está cool güey O sea Está muy bonito esto güey De que las ideas de cada color No tengan un color como tal Wow Aquí que están haciendo Dicen Estadio único Madre de ciudades Tiene al Diego ahí No sé por qué Jugó alguna vez ahí el Diego No tengo ni la mayor idea Pero wow Y el pasto enormemente hermoso Parece que estaban haciendo un evento No sé qué Pero algo Wow Wow Son los palcos Como no Qué bonito está el estadio güey La pantalla hermano No mames Está hermosísimo Tiene mucho sonido ambiental Vean esto Wow Está muy bonito este estadio Sinceramente espero algún día Poder Echarme ver un partidito aquí Disfrutarlo en una botaca De por este vuelo No me gusta tanto aquí abajo Te dice por qué Porque siento como que No lo voy a disfrutar tanto Pero por aquí Pero espero que sea de fútbol Al rato Lo que estoy diciendo Yo es de rugby Y yo diciendo que es de fútbol No Creo que es de fútbol No se ve pequeño Si se ve pequeño No se ve que sea un aeropuerto Tan grande No sé por qué Está la pista Un aeropuerto pequeño Pero bonito Vamos a echar una vuelta A la universidad Yo nunca fui a la universidad Chicos Lo acepto Soy un burrito Pero No pierdo nada Ni ir a visitar la universidad No pierdo nada O sea A verla por fuera Mínimo Creo que vamos a poner aquí El muñequito Para que sea mínimo La entrada de la universidad A ver Ok No sé cuál sea Creo que es Esto no es Es una cancha Acabrón me perdí Creo Menos que la universidad Creo que la universidad Está para allá Creo que la universidad Está para acá adentro No me deja ver nada Tristemente Pero Lo intenté Quiero ver Quiero ver un motel Porque no le dicen moteles Pero aquí dice motel Vamos a ver Un motelito por fuera No me deja ¿Por qué? Quiero ver Qué cochinón va ese lugar Quieren visitar Si has visitado el motel Costa Azul Ándelo saber Yo ya fui al motel Costa Azul 1 Porque es el 1 A ver Club deportivo Las Palmas Aquí será Ok Es como de una unidad deportiva Donde hay muchas canchas Muy bonito Está Está muy cool A ver Acá hay otro estadio Que se llama Estadio Alfredo Terra Club Atlético También juega Este jugará también en primera O Es de esos estadios Que no se juegan en primera división Son de esos de De segunda ¿Dónde está? Creo que este es más amateur Creo que este es más amateur Pero A lo que alcancé a ver Ok Déjame ver Qué dice aquí en la entrada Acceso Preferencial Santa Fe Acceso Proberdad Socios Ah Mira tú Mira tú Esta calle Esta calle es muy Muy Se parece a las Del centro de mi casa Alma Café Esto me encanta A mí me encanta ver las calles Chicos Disculpeme si me meto Un poquito a las calles Pero me encanta Meterme a las calles Quisiera saber dónde está El puro centro Pero no me sale Pero Acá parece que hay otro estadio Bueno hay muchos estadios Es que en Argentina Da fútbol No va a haber estadios Y canchas de fútbol Por todo el El país Así que está muy 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 increíble Que dude que haya Algo de 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 fútbol Aquí Creo que esto es lo más céltico Acá hay otro club atletico Güemes Otro estadio Te digo Estadios sobreabundan Vamos a ponerle Las atracciones ¿Dónde están las atracciones? Neverland por Santiago Dice Acá ¿Dónde está? Neverland ¿Este es Neverland? Ah Es adentro Miércoles Yo quería conocer Neverland Me voy a poder parar aquí Creo Ah Es como un Una plaza O un Un mall ¿Se le puede decir también? Ah Ok Y adentro está El Neverland Ah Voy a ver Unas fotillos Del Neverland Ok Neverland Qué bonito Mira la niña Su Hello Kitty Ah Es como un parque Más infantil Más de Más de niño pequeño Igual está bonito Te puedes echar Un jueguillo ahí Puede llevar a los niños Los que tienen hijos Están de esos niños Están de disfrutar Neverland Pero medio Chingosísimo Aquí va a pegarle A los topos Pero ahí creo que son ranas Muy bonitas Ahí mi lloricán Qué bonita No tiene que faltar Las pelotas Tiene que haber parque De pelotas Sí o sí Está muy bonito Esto ya está más grandecita La niña ya estaba grande Para andar ahí Pero vamos a dejarla Que pase Wow Parque Neverland Se llama Wow Qué trae Calecita Parque Aguirre ¿Dónde está el Calecita Parque Aguirre? Este es el Calecita Parque Aguirre Ok Parece que tiene Como un carrusel ¿Es un carrusel? Eh sí Tiene un carrusel Está cerrado Supongo en el día Pero qué bonito ¿No? Qué bonito Que puedas venir al parque Aquí a sentarte A platicar Y puedas echarte Una vueltita Aquí en el carrusel Una mini Que tu papá se pare Justo aquí Tú estás dando vuelta aquí Y aplicas la de adiós Y te dicen adiós 300 vueltas Que da el chingado carrito El chingado caballo Jirafa Elefantes Si son de animales O lo que sea Pero aquí Siempre que pasa Tienes que decir adiós A tu hijo Es parte del trato Al estar en el carrusel Porque si no le dices adiós En una vuelta Puede que caiga en depresión Eso escuché yo O porque a mí me pasó Yo puedo decirlo A ver si crean Ahí está muy bonito Ok Más atracciones ¿Qué dice? Plaza Puriño Vamos a ver Plazote la piedad Santo Cristo Redentor ¿Dónde está? Aquí está Ok Es otra placita No me deja meterme Por en medio Como en el otro video Pero puedo estar aquí A su alrededor Aquí es como un círculo Nada más En una colonia Ok A ver ¿Qué están haciendo Estos malandrines ahí? Están fumando hierba Están fumando hierba No, esperamos que no Aquí me sale esta foto De aquí ¿Qué será aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué se supone Que es ahí? ¿Como una iglesia? Ah, supongo que es una iglesia Ay, se congregan mucha gente Por favor ¿Qué hacen? Ah, aquí hacen como un tipo Bueno, es una virgen Yo supongo Ah, el parquecito No tiene que faltar la parte Donde en la noche Se pone aquí cachonda la cosa En estas bancas Porque se pone cachonda la cosa En estas bancas Vamos a reconocer Unos becerrazos hay De becerrazos hay becerrazos Wow, muy bonito Muy bonito Muy bonito Me gusta A ver si hay otra fotirri Ok Aquí Un asta Supongo que pondrán una bandera Ah, qué bonito Una tipo pastorela Quiero creer que es una pastorela O algo así Que dice aquí en el letrero Prohibido qué Prohibido estacionarse En esta área Supongo que dirá No sé qué dirá Se usará grúa Se ponchan yatos gratis La virgen de fátima No, no sé qué virgen es Háganlo saber No sé La verdad es que virgen No me estoy dando Hay un dato Ah, ok Eso ya es por dentro Interesante No sé cómo se llama la virgen Pero Aquí ya es como una foto Está muy verdad Está bien Está llamativo También está llamativo El lugar Muy bonito Supongo que mucha gente Se congrega ahí Y para cerrar Vamos a ir a la plaza 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 Pero que eso Es como otra iglesia No Como otra iglesia Si parece ser Ah, mira Hasta se visten Cuando cargan a la virgen Órale Monumento Tiene patata de guerra Y toda la cosa Se las toman en serio Capilla la montonera Porque se llena de montones No sé por qué Hagan así Pero ahí está muy bonito Ok Dice Ah, no sé cómo Dice virgen Que Nuestra señora De merced Ah, ok Ahí le rezan A la señora De merced Ok Lugar histórico Municipal 110 B95 Ok En memoria De vencedores Y vencidos Por el pozo De vargas No sé quién es de tipo De que salen aquí Interesante Muy bonita Capillas Las capillas Chiquitas Pues si Ahí son las capillas Las iglesias Son más grandes Y las catedrales Son enormes Pero Bien Y la gente Sabe que es muy Muy entregada Porque les gusta Bueno chicos Desde aquí dejaré El videíto La verdad que Estoy comenzando A conocer un poco De pues de su De sus ciudades Así un poquito Hágamelo saber En siguientes reacciones Hágame decirme Puedes ver este lugar Puedes visitar este otro lugar O sea Pero zonas en específico Como la catedral Vale hasta agosto Déjeme saber De que ciudad son Yo se lo prometo Que lo estoy anotando Para cuando visite Su ciudad Aquí donde se casan Los primos Pues no me dijeron Mucho pero Pues espero que En la siguiente ciudad Que sea Estén allá apoyándome Tengo muchos lugares Por conocer Primero voy a empezar Con ciudades Luego voy a brincar A pueblitos Y lugares así chiquitos Donde sé que va a llamar Mucho más la atención Porque ahí va Hay mucha gente Que me dice No toda la ciudad También hay cosas Alrededor Yo sé que lo hay Y poco a poco Voy a estar descubriendo Hasta que pueda llegar Yo y descubrirlo Con mi propia Manos Mis propios pies Estar en ese lugar Caminar por esas calles Visitar la Plaza Libertad Santiago del Ester Y muchos lugares Más que me muero Por conocer De Argentina Que algún día Lo voy a hacer Si Dios me lo permite Así que nada chicos Espero que les haya gustado Este videíto Que hayan disfrutado Yo lo disfruté bastante Sé que no conozco Mucho del lugar Pero intento ver Los lugares Que más me llaman la atención Y así lo estaré haciendo En las demás ciudades Hasta llegar a los pueblitos Espero que les guste Suscriban Apoyen mucho este contenido Y nos vemos en el próximo video Y por recuerda Para la América Chau chau Los quiero un montón Adiós Santiago del Estero